Hola amigos de Arriba Corazones, soy la doctora Magabrela Portillo Osorio y el día de hoy vamos a platicarle acerca de las prevenciones que debemos de tener en esta época que está la pandemia de coronavirus en las mujeres embarazadas. No se la pierdan en su sección de ginecología más adelante y bueno recordarles que lo mejor que podemos hacer hoy en día es lavarse las manos, tener prevenciones de higiene y quedarse en casa. Saludos.